Y de regreso a la Ciudad de México, esta tarde una persona fue asesinada en la Alcaldía Gustavo Amadero. El reporte lo tienes tú, Ram Carcruz. Adelante, te escuchamos. ¿Qué tal, Mariana? Muy buenas tardes. Como lo comentas, pues más de 14 castillos balísticos se encuentran en este punto. Como muestra mi compañero Fabián Reina, ya se encuentran pues marcados por elementos de la policía capitalina. Esto ocurre exactamente pues en la calle de Tenochtitlán, esquina con la calle de Benito Juárez, en la colonia Castillo Chico, aquí en la Alcaldía de Gustavo Amadero, la zona alta donde se genera pues esta fuerte movilización de cuerpos de emergencia. Y es que se trata de un joven de aproximadamente 25, 30 años de edad que fallece casi de forma instantánea pues al recibir varios impactos por arma de fuego. No hay personas detenidas, como podrás observar, se encuentra acornada esta zona. Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se encuentran trabajando para recabar mayores datos, recoger los indicios balísticos Mariana y trasladarlos al Ministerio Público junto con el cuerpo de esta persona del cual venía a bordo de una motocicleta. Lo que han informado hasta el momento pues las autoridades capitalinas Mariana, desde que se acercaron pues algunas personas a este hombre y le dispararon desde diferentes puntos y es por eso que fallece en este punto de la calle de Tenochtitlán, en la zona alta de la Alcaldía de Gustavo Amadero. Como podrás observar, ya se encuentra bajando de la policía, investigación en esta zona para poder esclarecer este homicidio, el motivo del ataque directo en contra de este joven, el motivo pues también lo darán a conocer las autoridades de la Fiscalía General de Justicia. Por lo pronto, se mantiene cerrada la circulación de la calle de Tenochtitlán debido pues a la presencia y movilización de cuerpos de emergencia que se dan cita en este punto. Mariana, por lo pronto, la información que tenemos al momento. Pues es información en proceso, así que desde luego estaremos siguiendo de cerca la información que se genere sobre este lamentable asesinato. Gracias Ramcar por lo pronto, por este reporte.